Ya está en manos del Congreso el proyecto de rentas regionales que cuenta con el apoyo de los gobernadores y gobernadoras del país. Increíble, los funcionarios de la salud que se movilizan en ambulancias en alto auspicio comenzaron a usar chalecos antibalas para protegerse de las agresiones. Y en Punta Arenas vamos a conocer de los conductores que de manera irresponsable se estacionan frente a las compañías de bomberos y bloquean la salida de los carros a las emergencias. Esto y más les contamos hoy en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Los gobernadores acompañaron al Ministro de Hacienda al Congreso para entregar su apoyo al proyecto de rentas regionales. El Royalty a las empresas mineras es también otro proyecto clave que entregará financiamiento a las regiones del país y esperan el apoyo de los parlamentarios a ambas iniciativas. El Congreso está además en plena discusión de la ley corta de ISAPRES. Las aseguradoras de salud privada le deben 1.400 millones de dólares a sus afiliados por cobros excesivos y además, atención, adeudan 500 mil millones de pesos a las clínicas del país. Ya está en manos del Congreso. El Ministro de Hacienda, acompañado de gobernadoras y gobernadores, ingresó al Parlamento el proyecto de rentas regionales. Para el gobierno es el salto más importante hacia la descentralización. En la medida que podamos descentralizar, cada región va a poder desarrollar mejor su potencial productivo, su competitividad, sus ventajas comparativas y, por lo tanto, poder contribuir al, por supuesto, al dinamismo económico y al bienestar de la ciudadanía. Estamos acá para abrazar este proyecto, dijo el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, presidente de la Asociación de Gobernadores. En concreto, esto significa que los gobiernos regionales van a poder tener rentas propias, van a poder administrar sus recursos con mayor autonomía, sin estar dependiendo de tantos permisos administrativos y burocráticos que hoy en día tenemos. También vamos a tener un fondo común en donde aquellas regiones que tenemos más ingresos vamos a poder compartir con las regiones que tienen menos ingresos. Y esto va a ir generando mayor equidad y significa más recursos para todas las regiones. Hay más controles, hay más supervisión para los gobernadores y gobernadoras respecto del gasto, porque esto tiene que ser tomado con responsabilidad. Y esperamos contar con el apoyo de nuestros parlamentarios, esperamos contar con el apoyo de todos aquellos que creen en la descentralización y que saben que el futuro de Chile viene desde las regiones. La moneda espera que este proyecto, que ha denominado regiones más fuertes, tenga buena acogida en el Parlamento y la prioridad que se merece. Es una ley que se complementará con el Royalty Minero, que ya fue aprobado en el Senado y ahora será votado por la Cámara. Entregará 450 millones de dólares en impuestos de la gran minería a las regiones. La mitad irá a los gobiernos regionales y la otra mitad a los municipios. Las comunas mineras van a recibir 55 millones de dólares y crea además un fondo común, que va a destinar recursos a las 302 comunas más pobres del país. Y mientras el proyecto de rentas regionales ingresaba al Congreso, el presidente Gabriel Boric asistía al encuentro con la Cámara Chilena de la Construcción y abogaba por un nuevo pacto tributario. Una reforma tributaria que garantice un mejor gasto del Estado y una mejor distribución de la riqueza que Chile genera. Sacó aplausos cuando llamó a los bancos a que faciliten el acceso a los créditos para la construcción. Aseguró que su gobierno cumplirá la meta de construir 260.000 viviendas en estos cuatro años. Me acuerdo una portada de un diario que decía que expertos cuestionan la viabilidad de lograr la meta de 260.000 viviendas. Estamos, gracias a la colaboración público-privada, avanzando en la dirección correcta y en todas las regiones donde voy. Veo que lo más probable incluso es que superemos esta meta. Y rechazó la toa de departamentos en San Pedro de la Paz. Fue una ocupación ilegal de viviendas sociales destinadas a 218 familias del Bío Bío. Eso es inaceptable y como gobierno vamos a utilizar cuando corresponda a la fuerza pública para garantizar que las viviendas se entreguen a quien corresponde y a quienes han esperado y han hecho la fila. Esto tiene que defenderse como principio. Respecto al sueldo mínimo, llamó a todos los sectores a apoyar el proyecto que tiene como meta llegar a 500.000 pesos desde el 1 de julio de 2024. Desde el regreso a la democracia deben haber habido 23 reajustes de sueldo mínimo. Solo uno ha venido con un subsidio a las pymes, que fue el que logramos el año pasado con acuerdo con las pymes. Hoy día nuevamente estamos llegando a un acuerdo con parte importante de las pymes, que fue el acuerdo que se llegó en la Cámara de Diputados, para que el aumento del sueldo mínimo venga también con un apoyo a las pymes para que nadie se quede atrás. No sigamos retrasando ese tipo de proyectos por gallitos políticos. El sueldo mínimo, la reforma tributaria, el Royal Timinero y la Ley de Rentas Regionales no son los únicos desafíos del gobierno en el Congreso. Ahora un grupo de parlamentarios de oposición impulsa un proyecto de ley que quiere anular la deuda que las ISAPRES tienen con sus afiliados por cobros excesivos. El gobierno replica que este es un problema que generaron las ISAPRES y no es aceptable, dicen, un perdonazo en que los propios cotizantes tengan que perder sus dineros para resolver la crisis de las ISAPRES, lo que además significaría no cumplir el fallo del máximo tribunal del país. Es que los fallos de un poder independiente se deben cumplir y lo que como gobierno debemos garantizar es que existan las facilidades para cumplir ese fallo pero no para evadir el cumplimiento del fallo. Y ahí debo decirlo, yo soy crítico del proyecto de ley que se aprobó de la reforma constitucional el día de ayer en la Comisión de Salud del Senado porque desde nuestra perspectiva como gobierno lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento del fallo de un poder independiente. Tenemos que garantizar a la vez la sostenibilidad del sector privado en el tiempo pero cumpliendo las reglas. Las ISAPRES insisten en que no van a pagar los dineros que cobraron en exceso a sus afiliados aunque el fallo así lo ordena y más aún la justicia obliga a las ISAPRES a reducir sus cobros y ajustarlos a una tabla única de factores establecida por la superintendencia. Si en mayo sale el proyecto de ley, tal como está escrito, tal como está presentado, en septiembre está cerrado el sistema ISAPRES. Ellos hicieron una exposición que abundan en los problemas que implica para ellos el fallo pero no en contribuir a plantear soluciones. Yo les planteé directamente que esperábamos una propuesta más concreta respecto de cuáles son lo que ellos piensan que podría hacerse para cumplir con la sentencia y también me parece que sería adecuado que si ellos manifiestan o han manifestado que las cifras y todo no son lo que ellos creen, también las plantearan de forma transparente. Y atención, la deuda de las ISAPRES no es solo con sus afiliados. La crisis es aún mayor, advierte la Asociación de Clínicas del país, porque las ISAPRES están aplazando también los pagos a las clínicas de Chile a 150 días e incluso más. Deben 500 mil millones de pesos y esos dineros sin pagos están poniendo a varias clínicas de las regiones fundamentalmente en riesgo de quiebra. Si la oferta de salud en las regiones ya es escasa, la quiebra de algunas clínicas podría empeorar la situación. Las ISAPRES están en el epicentro de la polémica. Atención, desde el año 2021 los trabajadores de la salud primaria han sido víctimas de 43 agresiones en todo el país y más de 200 amenazas, según la CONFUSAM. Golpes, patadas, insultos e incluso amenazas con armas de fuego, situaciones que han tenido consecuencias en la salud mental de algunos funcionarios. Y en zonas como Alto Hospicio, los funcionarios de la salud realizan sus rondas con ambulancia, con chalecos, antibalas. ¿Qué está pasando con la salud primaria? Y Quique TV con el informe. Una preocupación creciente que viene desde el año 2018 se ha apoderado de los funcionarios de la salud primaria en todo el país. Todos los días estamos teniendo algún hecho de violencia en algún centro de salud, de atención primaria o en algún servicio de urgencia a nivel de país. Estos últimos días hemos tenido en la octava región, como en la novena región y acá en el norte, situaciones que nos preocupan por parte de narcotraficantes que llegan a pedir atención después de haber tenido algunas riñas internas y van con ajuste de cuentas donde golpean a nuestros trabajadores, los apuntan con armas de fuego. Y en eso nosotros hemos sido categóricos en exigir al gobierno cuál es la protección que se les va a dar a los trabajadores a la primera línea de la atención primaria. En nuestra región la situación ha escalado a tal nivel que se ha llegado a disponer del uso de chalecos antibalas por parte del municipio de Alto Picio. No eran solamente puñetes o patadas, estábamos viendo que estaban siendo nuestros funcionarios atacados con cuchillo, con arma blanca. Estaban siendo atacados incluso en alguna oportunidad también con balas. Los cometidos que hemos tenido han sido producto de balas, tiroteos, apuñalados. Entonces para nuestra seguridad y la seguridad del personal hemos tenido que equiparnos con todo esto. Tenemos que acudir a los lugares trabajando en conjunto con carabineros. Es una carga psicológica que llevamos tanto en el trabajo y que nos llevamos además a la casa donde el día de mañana tenemos que volver a nuestros turnos. No sabemos cómo vamos a enfrentarnos al día a día con la gente. Estamos normalizando algo que no debiese utilizar el profesional de salud, ya que nosotros abordaron una clave de un paciente que está pedido por arma de fuego, arma blanca o un traslado desde la cárcel al hospital regional. No debiesen suceder los riesgos de traslado. Aquí hay una falla en los mandos medios de no hacer las denuncias cuando ocurren estos hechos de violencia en los CEFAN a nivel de país y en la macrozona. Hoy día trabajar en la atención primaria es difícil, es complicado. Está en riesgo la vida de los funcionarios y funcionarias de la atención primaria. Solo desde diciembre del año 2021 a la fecha se han registrado 43 actos de violencia física contra trabajadores de la salud y más de 200 amenazas verbales. Se cumplió un año de vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric. La fiscalía y carabineros aseguran que las cifras en los últimos tres años se han mantenido estables, pero reconocieron que en la Araucanía se ha registrado un leve aumento de las acciones violentas, principalmente en la provincia de Mayeco. Universidad Autónoma Televisión con este informe. El estado de emergencia comenzó el 12 de octubre del año 2021 durante el gobierno de Sebastián Piñera y se prolongó por cerca de seis meses. Posteriormente, el gobierno del presidente Gabriel Boric no pidió su renovación al Congreso, pero el incremento de ataques armados y atentados incendiarios obligó a la moneda a restituirlo y desde entonces ha sido renovado en 23 oportunidades. El año, por ejemplo, el año 2021 fue el año más violento que nosotros pudimos generar con más de 1.600 registros. En el año 2022 esa cifra bajó y ahora, en el año 2023 han habido algunos hechos que han desencadenado algunas acciones reaccionarias que han aumentado levemente, ¿no es cierto?, esa cifra. Cruce que Cheregua, nos acaban de atacar, un disparo. Los hechos de violencia han aumentado desde febrero cuando se incautó una cosecha de trigo a la comunidad Temocuicu y Dercilla desde un predio usurpado y después del traslado de seis presos mapuches a cárceles fuera de la región por el secuestro de tres funcionarios de gendarmería en la unidad penal de Angol. Una situación que desde el 2018 registraba un aumento, sin embargo, en el 2022 se registró un descenso de los hechos de violencia rural. En lo que va corrido de este año, las cifras no han variado sustancialmente. Sí, en los hechos de mayor violencia hay un leve incremento de un 17% asociado a los hechos de mayor connotación. El gobierno aplicará una nueva estrategia de seguridad para enfrentar a los grupos armados en la Araucanía. Para conocer en terreno su implementación, en los próximos días se trasladará a la región el subsecretario del Ministerio del Interior, Manuel Monsalve. Este año, en las provincias de Cautín y Mayeco, se han registrado 74 atentados vinculados al conflicto mapuche. Viajamos al norte. En Calama, escuelas, jardines infantiles y liceos reportan más de 600 millones de pesos en pérdidas por robos. Y muchas veces, además del robo, los delincuentes destruyen la infraestructura para el desarrollo de las clases. El Departamento de Educación dice que es urgente retomar las mesas de seguridad del año pasado y aumentar los patrullajes en los colegios. Antofagasta TV con el informe. Desde el mes de noviembre que funciona en Calama, la central de cámaras de monitoreo de los establecimientos educacionales de la comuna, no han logrado disuadir plenamente la ola de robos que se han registrado desde el año 2022, los cuales suman más de 600 millones de pesos, afectando a 21 escuelas, liceos y jardines infantiles. Han sido útiles para frustrar los robos en las escuelas de 35 República de Grecia y de 49 vados de Topater y otros cinco casos más, incluyendo a una sala cuna administrada por la Junji. Son los niños los que se ven perjudicados porque es una inversión importante de dinero que se hace también para poder adquirir estos recursos, para poder también apoyar los aprendizajes. La madrugada de este sábado 13 de mayo, delincuentes ingresaron a la escuela D45 Emilio Sotomayor de Calama, con una pérdida de 100 millones en lo que va de este año. Esto es casi una cultura del terror porque tenemos temor de instalar estos recursos tecnológicos, pero a la vez estamos con toda esta certeza de que lo más probable es que vuelvan, así como lo han hecho con todas las escuelas. Por lo tanto, digamos, es estar permanentemente renovando recursos que los van robando de nuevo. Se trajeron especies tecnológicas, principalmente material de trabajo para los estudiantes, parlantes, pantallas, computadores. Hay una serie de elementos que incluso ahora están siendo cuantificados. Los autores desconectaron el sistema de televigilancia, algo que detectó la central de monitoreo, que incluso originó que concurriera vigilancia vecinal. No se percataron del robo, sino hasta el mediodía, con la consiguiente y lamentable pérdida de valioso y útil material que perjudica el aprendizaje de los estudiantes y del equipo docente. ¿En qué va este segundo proceso constitucional? El domingo 7 de mayo todo Chile eligió a 51 consejeras y consejeros constitucionales. Serán los encargados de revisar la propuesta que elaboren los 24 expertos designados por el Congreso. El Consejo Constitucional comenzará a funcionar el 7 de junio durante cinco meses para elaborar una propuesta final de nueva constitución. El Partido Republicano tiene 23 de los 51 miembros. Tendrán los votos para proponer, eliminar normas y también poder de veto. Y su candidato más votado, el abogado Luis Silva, realizó polémicas declaraciones al diario financiero. ¿Por qué cresta? Siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría, dijo. Más tarde tuvo que reconocer que fue una mala entrevista. Y su partido, Republicanos, ordenó a todos los militantes guardar silencio y no dar entrevistas para evitar polémicas como las ocurridas en el proceso anterior de la Convención Constitucional. Es el extingo de la derecha, para que hablemos con claridad. Entonces, yo les pido a ellos marcar un horizonte claro. ¿Se van a trincherar o van a conversar? Su ideario de constitución se acerca bastante al que nosotros tenemos. Por lo tanto, quizás quedarse pegado en una frase, es también construir a poner en riesgo y generar una tensión que es innecesaria ahora cuando todavía ni siquiera parte el trabajo de los consejeros electos. Vamos a hacer la pausa y regresamos de inmediato. No se vayan. Quiero que los niños y niñas puedan leer y escribir. Que viajen a través de la lectura. Que escriban su propia historia. Para que tus sueños vuelen, nos comprometemos contigo. Plan Nacional de Tutorías 2023. Inscríbete como tutora o tutor voluntario en reactivacioneducativa.minedu.cl. Que nuestras palabras se conviertan en acciones. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Cuidarse siempre es mejor de dos. Por eso nos anticipamos y nos vacunamos contra la influenza y el COVID-19. ¡El dúo dinámico! Dos vacunas en un mismo día si le corresponde. Una en cada brazo. Vacunate. En escucha si perteneces a algún grupo de riesgos. ¿Vamos? ¡Vamos! La crisis migratoria en el norte del país y el combate a la delincuencia fueron parte de la interpelación a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa, en la Cámara de Diputados. La jornada comenzó con un minuto de silencio por los carabineros fallecidos en servicio. Vamos a revisar algunos momentos de esta interpelación. ¿Qué sanción debe haber para quien ingrese ilegalmente a Chile y no tiene antecedentes penales? Sin duda, el año que más alta migración irregular hubo en Chile no fue en el gobierno del presidente Boric. Fue en los años del gobierno del presidente Piñera y particularmente en su último año. Y usted tiene razón. Este problema de la migración irregular ha afectado al país y por eso hay que ponerse manos a la obra. Y las obras que hemos hecho en este año de gobierno han permitido que, por ejemplo, en este verano los migrantes o las personas que transfieran a la frontera irregularmente bajen a menos de la mitad. Hay 56% menos personas atravesando la frontera de manera irregular. Y eso porque hay más recursos en la frontera, porque hay militares, porque hay más control. ¿Hubo equivocado usted al respaldar un proyecto nuevo de constitución que buscaba eliminar a carabineros? En la misma línea del programa del gobierno del presidente Boric. ¿Tienen que seguir asesinando a policías en nuestro país para que este gobierno impulse medidas que los protejan? En ese proyecto en ninguna parte se eliminaba a carabineros, como usted dice. Se hablaba de las policías. De nuevo, temas semánticos. Le importan los temas sustantivos. Y en los temas sustantivos, las policías, las policías han tenido en el actual gobierno que se menciona aquí que tuviera un sesgo ideológico. Habría que entender en qué consiste ese sesgo. Porque en este gobierno se han impulsado apoyos a las policías, equipos de seguridad, tecnología, respaldo cada vez que ha habido funcionarios asesinados. Ministra, ¿reafirma sus dichos de que estos no son los peores años de la delincuencia en nuestro país? Los homicidios han aumentado desde 2018 hasta ahora en un 50%, considerando los meses del verano. Cuando uno ve otros delitos, en general se han mantenido, algunos han subido, algunos han bajado. En el ciclo largo, presidente, que es lo que importa, no 21 o 22. También las violaciones han aumentado muy significativamente, más de un 15%. Entonces, estos delitos, que son los más violentos de los violentos, tienen un salto enorme. Y particularmente dentro de ellos, los delitos que se cometen con armas de fuego, tienen un salto, aumentan más de 15% los delitos que se cometen con armas de fuego. Los delitos que se cometen en la vía pública también aumentan. Entonces, sin duda, donde está nuestro problema es los más violentos de los delitos. Ahí es donde tenía un salto Chile. En los otros, está estable, suben, bajan marginalmente. Pero ahí, ahí tenemos un problema en el que tenemos que focalizarnos. ¿Usted cree que hay terrorismo en la macro zona sur? Lo que yo diga no es tan importante. Lo que dice el presidente Boric es mucho más importante. Y el presidente Boric ya ha dicho claramente, con todas sus letras, que en la macro zona sur hay acciones que tienen carácter terrorista. ¿El gobierno va a dar más atribuciones a las Fuerzas Armadas en la macro zona sur? Esta es la evolución de los hechos de violencia en la Araucanía. La política del presidente Boric entra aquí, en el punto más alto de la violencia. Y la acción que hemos hecho, incluido el estado de excepción, el apoyo a los policías, el refuerzo de la PDI y de la Fiscalía, los carros Mowat, las camionetas blindadas, las cámaras de seguridad, el despliegue de Buen Vivir, nos ha llevado de estos números a estos. Pero estos números, presidente, no son números que nos queden tranquilos. Y ahora nos vamos a la zona interior de la región de Valparaíso. Cuatro nuevos médicos y dos odontólogos se sumaron a la atención del CESFAM Cordillera, de la Comuna de los Andes. Esto va a permitir reducir los tiempos de espera, reforzar la atención y reforzar también la campaña de invierno. La nota es de BTV2. Autoridades del Servicio de Salud y del Colegio Médico Aconcagua recibieron a 22 nuevos profesionales que se integrarían a los distintos dispositivos de salud en las provincias de los Andes y San Felipe, según necesidades de cada establecimiento. Los médicos van a estar focalizados en atención en morbilidades, es decir, que puedan dar abasto a la demanda de enfermedades respiratorias, que se está viendo el aumento constante, y poder así ayudar a nuestra comunidad y dar abasto y darles una atención oportuna cuando ellos necesitan. En el caso particular de los odontólogos, ya están desde abril en el CESFAM. Los médicos se encuentran prestando funciones desde el pasado miércoles 10 de mayo. Con estos cuatro médicos nuevos podemos disminuir esa brecha, que estos meses igual sabemos que estuvo bastante alta, pero era por este mismo motivo, que teníamos falta de médicos. Así que desde ahora, desde mayo, ya esperamos dar solución y poder atender a toda esta brecha de pacientes que se nos estaba quedando en rechazos. Nosotros venimos aquí a hacer un aporte para la comunidad, a ayudar en lo que es la atención primaria de salud, y sí encuentro que es bien relevante que exista esta medida para tener más dotación, ya sea de médico o de dentista, en el servicio público. Estoy teniendo por el momento pocas atenciones, y las personas son bien cálidas, he tenido una recepción muy buena, y en realidad también vengo con hartas expectativas, tanto del servicio como de la población, de poder ser un aporte y también de poder aprender harto. Estos cuatro médicos y dos odontólogos que ya trabajan en el CESFAM Cordillera Andina se suman a otros dos especialistas que se incorporaron al Hospital San Juan de Dios en las áreas de anestesia y medicina interna, todos profesionales que según el programa deberían estar en estos recintos a lo menos durante los siguientes tres años. Mucha atención, el invierno se acerca y es hora de realizar la mantención de los dispositivos de calefacción. Atención porque en lo que va del año en Puerto Montt han ocurrido 30 incendios y 79 principios de incendios, por ello bomberos llamó a tomar las medidas para evitar tragedias. Vértice TV nos informa. En lo que va del año se han producido 30 incendios declarados y 79 principios de incendios, por lo que el trabajo ha sido intenso para el cuerpo de bomberos de Puerto Montt. La mayoría de las causas de los incendios son a causa de medios de calefacción como combustión lenta, estufas a leña, estufas a parafina, pellet e incendios eléctricos también. Las recomendaciones son el uso y mantenimiento de estos equipos, la mantención adecuada, tener una buena instalación, una buena aislación de los ductos de evacuación de humo implica también un cuidado y la mantención constante de estos equipos. Otra de las causas en los siniestros es el secado de ropa sobre estufas o cerca de artefactos de calefacción, lo que ante algún descuido puede generar una emergencia. En promedio son seis las salidas diarias que tiene el cuerpo de bomberos a diversas emergencias tanto a incendios como necesidades de otra índole, como apoyo a servicios de emergencia. Y a propósito de bomberos, en la región de Magallanes en más de una ocasión los voluntarios han encontrado vehículos mal estacionados a la salida de la estación que bloquean el paso del carro. Este problema recurrente ha llevado a tomar medidas drásticas como multas y el uso de grúas para liberar el acceso. Aquí un llamado muy especial a la conciencia y al respeto porque prestan un servicio gratuito e importantísimo a la comunidad. Y TV Patagonia nos informa. Las alarmas suenan en la primera compañía de bomberos. Todos los bomberos se alistan. Están todos listos para partir con el carro bomba. Un vehículo estacionado a la salida de la estación les impide salir. Esta es una realidad que han vivido los miembros de la primera compañía en más de una ocasión. Cualquier conductor que se estaciona comete una infracción de aparcar en un lugar prohibido como es una entrada y salida de un recinto que está destinado a un cuartel de bomberos. En caso de detectarse algún vehículo estacionado indebidamente en esos accesos, además de cursar la infracción, se llama a la grúa para proceder al retiro del vehículo. La decisión de sacar los vehículos con grúa es para que las personas cambien la conducta vial y respeten la zona designada de la institución. De ser detectado estacionado en esta zona, el gasto mínimo bordea los 150.000 pesos. La multa la determina el juez, puede llegar a 1,5 UTM y el retiro del vehículo ya tiene otro costo, lo que es grúa, bodegaje, en caso de que esté un tiempo determinado en el corral. Fácilmente puede llegar a 150, 200.000 pesos el gasto que tiene que incurrir una persona y después hay que ver si el vehículo que se estacionó tiene documentación vencida para salir. Tiene que salir necesariamente con grúa, no puede ser retirado del recinto circulando. El llamado es a no utilizar estas zonas delimitadas, puede poner en juego la vida de los demás al no permitir que los bomberos ejecuten sus funciones de forma correcta. Y cerramos en Valparaíso porque en el Cerro Polanco los estudiantes del Liceo La Igualdad fueron testigos del momento exacto en que una casa cercana se derrumba. Dos personas vivían allí y cuando escucharon los crujidos de la estructura salieron rápidamente. Afortunadamente no hubo personas heridas, carabineros y el municipio evaluaron los daños a través de un dron. Nos despedimos y recuerden que pueden visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl y también nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo grande y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias. ¡Gracias!